Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Spartan y os traigo noticias. Oh yeah, sí señor chicos. Bueno, ¿qué noticias Spartan? Hoy miércoles han salido unas noticias bastante importantes en las que dicen que el sábado va a salir un panel de datos con todas las cositas que van a meter en la próxima actualización grande. Ya sabéis que esta semana es la Minecon, o esta semana, o el fin de semana, pero bueno. Bueno, esta semana es la Minecon, esa convención donde anuncian la 1.11 también de PC, que van a salir un montón de noticias, etc. Y aparte pusieron 4J Studios que va a salir la mítica fotografía, quizás pongan datos en plan, va a salir esto, 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 vamos a implementarlo así, así, así. Pero bueno, así que van a poner un tuit con toda esa información y la verdad que la mayoría de gente que le sigue en Twitter y tal está todo hypeada. Vamos, estuve leyendo comentarios ahí, realis, hype, o sea, brutal, ¿vale? La verdad que tenemos muchas ganas en generar la comunidad de esta actualización. Pero bueno, ya os digo que exactamente puede salir el diciembre, es que siempre salen junio y diciembre las grandes actualizaciones, así que pues más o menos por ahí, ¿vale? Por la gente que pregunta y tal. Por cierto, tenía un vídeo grabado hablando de los falsos rumores, de que iba a salir esto, esto, esto y que tampoco os creyerais todo lo que ponen todos los youtubers y tal. Porque bueno, muchas veces dicen, va a salir esto, esto, esto y no está confirmado ni nada, así que pues, pues bueno, eso. ¿Qué más os quería comentar? Así que este sábado cuando salgan las noticias yo no voy a estar en mi casa, estaré el domingo o el lunes, así que el vídeo con toda, toda, toda la información detallada, bien investigado y tal, os lo traeré o el domingo o el lunes. Así que estar atentos al canal, como siempre, y además me podéis seguir en Twitter, tenéis las redes sociales en la descripción, y bueno, para poder tener charlas y lo que sea conmigo, de forma ahí, pues, muy rápida, porque me llegan las notificaciones directamente al móvil. Así que nada más, chicos, espero que os hayan gustado estas noticias, la verdad que este sábado esperemos, esperemos que nos metan una buena caña y que metan 1.9 y 1.10 a la vez, o sea, en la 1.10 metieron, ya visteis, 4 cosas de PC y que lo mezclen todo en la TU45 podría llegar a ser, más o menos, y la verdad que a ver si es de verdad una buena actualización. Así que nada más, chicos, espero que os hayan gustado estas noticias, si es así podéis dejar un like, un comentario de a ver qué opináis y qué creéis que van a meter, y si es la primera vez que me veis podéis suscribiros y además compartir el vídeo con vuestros amigos. Hasta la próxima, chicos. ¡Chao, chao!